¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿O por qué murió Jesús en la cruz? De seguro esa pregunta se habrá suscitado en el corazón de ustedes. Tal vez, creo yo, habrá sucedido aún en la más corta edad, porque me viene a la memoria mi hijita, acá está Rebequita, ¿verdad? Y también Gaby, aunque ella ya es señorita, pero lo de Rebequita es más reciente. ¿En qué sentido digo reciente? Las películas, ¿verdad? En Semana Santa por lo menos. Y se ve a un hombre, ¿verdad? Lastimado, humillado, con el torso desnudo, según las escrituras totalmente desnudo. Clavado en una cruz. ¿Por qué? Y aunque va a ser imposible para un hombre poder manifestarlo con cabalidad, porque hay muchos misterios detrás de la cruz, cuestiones que van a seguir siendo reveladas a lo largo de nuestra existencia. Yo, de igual manera, quiero hablar de puntos que, obviamente, lo tengo que justificar por medio de la palabra de Dios, la cual es la Biblia, para lo cual les invito a que vayan a la carta que está escrita a los colosenses. La carta escrita a los cristianos que estaban en Colosas. Capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Lo primero que vamos a ver por qué murió Jesús en la cruz, lo vamos a encontrar en este primer versículo, Colosenses 1, 20. Y por medio de él, hacemos referencia a Cristo. Si usted ve cuando arranca el versículo 15, se refiere a la muerte de quién? De Cristo, al menos la versión Reina Valera. Versículo 15 titula, Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante, ¿qué cosa? La sangre de su cruz. Entonces, una primera respuesta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Para reconciliarnos con Dios, para traer paz entre Dios y nosotros. Siempre en la misma carta a los colosenses, pero ya en el capítulo 2, podemos fijarnos en el versículo 14 ahora. Colosenses 2, 14. Segundo punto que quiero compartir con ustedes. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. También él murió en la cruz para borrar, o como dice esta carta, para quitar nuestros pecados. Que no eran un obstáculo para relacionarnos con Dios. Nuestros pecados fueron llevados a la cruz. También, versículo 15, siempre en la carta a los colosenses, usted va a ver otro aspecto. Dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, estamos viendo tres motivos por el cual o por los cuales Jesús murió en la cruz. Primero, para reconciliarnos, para traer paz entre Dios y nosotros. Para borrar, para quitar esos pecados que no eran un obstáculo justamente entre Dios y nosotros. Y para también manifestarse la victoria sobre las tinieblas. Jesús triunfó sobre las tinieblas, sobre los principados y las potestades en la cruz del Calvario. Ahora quiero invitarles a que vayan a la carta escrita a los Gálatas. Antes está Efesios y después ya está la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Fíjense por favor. Gálatas 3, 13. Acá vamos a ver el motivo, o más bien vamos a ver el porqué de la muerte en la cruz. Dice Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió. Todos entienden lo que significa el término redimir, ¿verdad? Por si no lo sepan, es un precio por el cual se compra a un esclavo para dejarlo en libertad. Es un término que tenía mucha familiaridad en aquel entonces, cuando esto estaba siendo escrito, porque la esclavitud estaba muy vigente. Es un término que de repente hoy en día para nosotros no es muy común, porque no vivimos en una sociedad donde la esclavitud esté vigente. Entonces, dice, vamos a ver un aspecto legal, porque la esclavitud tenía su aspecto legal. Había una compra y legalmente, como uno compra un vehículo o una casa o una propiedad o lo que fuese, se le da una factura o un título de propiedad. De esa manera, en aquel tiempo, se sucedía en las compras y ventas de los esclavos. Entonces, en el versículo 13 miramos que Cristo nos redimió, nos compró. ¿De qué? De la maldición que por la ley nos alcanzó. ¿Por qué? Porque la ley dice, no mientas. Y usted y yo hemos mentido y nos hallamos infractores de la ley. Y si seguimos viendo aspectos de la ley, vamos a ver que somos transgresores en la mayor parte de la misma, para no decir en toda. Pero en un sentido espiritual, usted y yo somos infractores de toda la ley. ¿Por qué? Porque Dios ve el aspecto espiritual de la misma. ¿De qué manera se mira el aspecto espiritual de la misma? Porque dice, el mismo que dijo, no mientas, también dijo, no mates. Y si mentís, te haces infractor contra Dios, te haces infractor de toda la ley, porque la ley es Dios. Entonces, viene Jesús a rescatarnos de esa maldición. Maldición que nos alcanza por la infracción de la ley. Hechos por nosotros, maldición. Jesús, no que Él haya cometido pecado. Él se hace maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que ver el por qué murió Jesús en la cruz. Para satisfacer la justicia de Dios. Porque está escrito, maldito todo aquel, ¿qué dice? Que es colgado en un madero. Esto está trayendo del antiguo, obviamente, del antiguo testamento. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, no existía todavía el Nuevo Testamento. Cuando hablan en las cartas del Nuevo Testamento, cuando hablan en el Evangelio en relación a Jesús y hacen referencia con este término, la ley, las escrituras, los profetas. Ellos están haciendo mención del antiguo testamento, del carácter de Dios manifestado a través de esos preceptos y esos estatutos que Dios puso en favor de nosotros para que nosotros podamos identificar al Cristo y al Mesías. Porque Él no tenía pecado, pero Él para satisfacer un aspecto legal de Dios, Él se hizo maldición por nosotros colgándose en un madero. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Seguimos viendo por qué Jesús murió en la cruz. Quiero que miremos un aspecto muy particular. Yo hacía mención de algo similar a esto, aunque el gozo, vayan a la carta a los hebreos capítulo 12, aunque el gozo en el uso del vocabulario correctamente tiene una satisfacción superior a la de la felicidad. Pero vamos a meternos en el versículo 2 para poder explicar lo que quiero decir. Dice Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces Jesús también murió por el verdadero gozo que estaba puesto delante de Él. En la carta a los filipenses, no vamos a leer ahora eso, pero usted lo puede ver, donde Jesús se hace obediente, obediente hasta la muerte. Muerte de cruz, ¿verdad? En el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Y Dios por lo cual le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ya también Isaías hacía profecías sobre lo que iba a acontecer cuando Él como cordero iba a ser llevado como a un matadero, ¿verdad? Y decía que Él iba a tener un óleo de gozo superior a cualquier otro. Y el gozo de Cristo que está puesto delante de sus ojos, me remonto en aquel tiempo de la historia de la humanidad, es un gozo que lo movió a Él en fe. Es un gozo que Él nos hace participar ahora a nosotros por medio de la fe en la cruz de Cristo. Y es un gozo que es un misterio, hermanos. Pablo lo dice en la carta a los corintios, creo que en el capítulo 2, Él dice cosas que ojo no vio, en la primera carta a los corintios, cosas que ojo no vio, ni oído o yo. En otras palabras, cosas inimaginables son las que Dios tiene reservadas para nosotros en el cielo. Por eso digo que ese gozo es algo inefable, es algo glorioso, es algo insondable, es algo que sostiene a muchos hijos de Dios, a cristianos, a gente que profesa la misma fe que usted y yo en otras latitudes del planeta, hermanos, aún al punto de poder dar sus vidas y tener una expresión de satisfacción en esos momentos. Y esos hermanos que en este instante tal vez hasta son meras palabras, porque ni usted ni yo no podemos imaginar, porque no estamos en los zapatos de esos hermanos. Pero tenían expresiones en sus rostros, que en nuestra sociedad actual acá, en nuestra comunidad, nosotros vemos en personas que tienen salud, que tienen dinero, que tienen tal vez todo lo que cualquiera diría, si tengo eso, soy feliz. Pero sus rostros no manifiestan esa plenitud que ellos sí tienen en esos momentos sublimes. Porque tienen los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Y el autor y el consumador de la fe tenía sus ojos puestos en el gozo venidero. Y por medio de Jesús, por medio de su cruz, nosotros también podemos abrazar ese gozo que nos está reservado. Pero también podemos ver, por favor vayan al Evangelio según San Juan. Estamos viendo por qué Jesús murió en la cruz. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, dice Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto Jesús estaba nombrando el libro de Números, capítulo 2, perdón, capítulo 21, versículo 9. Y él hacía mención de un pasaje de las Escrituras que todos los que estaban oyendo, obviamente conocían. Es como que yo le diga a ustedes, de tal manera amó Dios al mundo. Más o menos así es lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús le decía, Israel había desobedecido a Dios como castigo, Dios, hacemos un paralelismo hoy en día. La gente está en desobediencia a Dios, esa desobediencia trae sus consecuencias. Muerte, hoy estuve escuchando en la radio un joven que salió para divertirse, fue a la casa de un compañero y le entregaron el cuerpo a sus padres ya en un cajón. ¿Entienden? Y esa situación, ese es el pecado. Los vicios, la violencia, la infidelidad, todo aquello, todo aquello. Estamos viendo que Israel también desobedeció a Dios. Y toda esa figura que yo le hablé así rápidamente con algunos ejemplos, estaba representada por serpientes. Serpientes que mordían al pueblo de Israel. Obviamente ese veneno, ese pecado, ese error, hacía que ellos mueran. Entonces, Moisés recibe una orden de parte de Dios, hazte una serpiente de bronce y levántalo en un asta y todo aquel que mirara a la serpiente cuando fuere mordido, no morirá. Por eso Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo aquel que mira a él tendrá que cosa, dice la palabra, vida eterna. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna. También quiero que miremos ahora en la carta que escribe el apóstol Pedro. En la primera. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Después de lo que acabé de decir en relación a vida eterna, quiero lanzar una pregunta que es una pregunta que analiza casi todas las situaciones. Es más, cuando era chiquito yo tenía una enciclopedia que mi mamá me había comprado y que tenía estos títulos, ¿verdad? Era, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué? Y cualquier cosa vos podías buscar en el índice para ver cómo pasó o qué es, ¿verdad? Cómo, cuándo sucedió, dónde y por qué. El dónde, obviamente ya no lo voy a responder porque nuestro dónde está enfocado hoy, ¿dónde? En la cruz. Me siguen, ¿verdad? El dónde está respondido. Vamos a ver cómo, cuándo y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. El cómo. Primera carta del apóstol Pedro, 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí en relación al rescate después de la coma, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nuestro rescate no es a través de dinero, no es a través de riquezas, está queriendo decir, las cuales son corruptibles, las cuales van a dejar de tener valor un día. Pero está diciendo que nosotros heredamos una manera vana, una manera pecaminosa, una manera vacía, una manera sin valor de vivir. Heredamos de nuestros padres y nosotros somos rescatados en la cruz de Cristo. La respuesta aquí es para ser rescatados. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se sucede ese rescate? Continuamos en el versículo 19. Si no, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Dónde se derramó su sangre? En la cruz. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús murió en la cruz? Sabemos, básicamente, hace dos mil años. Pero la palabra de Dios dice, antes de la fundación del mundo. Estaba establecido que se iba a derramar la sangre de un inocente para cubrir el pecado. ¿Recuerdan? Borrar, quitar el pecado, reconciliarnos con Dios, triunfar sobre las tinieblas, para hacernos participar del verdadero gozo, porque la justicia de Dios así lo demandaba. ¿Recuerdan a Dan y a Eva? ¿Verdad? Es el ejemplo por excelencia. Es cuando el pecado se introduce a la humanidad. Y como ellos quisieron tapar su pecado con ese tejido que ellos mismos se confeccionaron. Y como viene Dios y le dice, esto no sirve. Y saca esas obras de sus manos, el tejido aquel, y les cubre con qué? Con la piel de un animal. Un inocente había derramado su sangre en favor de la desnudez, en favor del pecado de Dan y de Eva. Y eso estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces está respondido, ¿cómo? Nuestro rescate. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y el por qué? Continuamos ahí, siempre en el versículo 20 de la carta del apóstol Pedro, diciendo, Pero, manifestando en los postreros tiempos toda esta revelación. Pero, manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se manifestó el rescate que estaba establecido antes de la fundación del mundo. Se manifestó por amor. Ese es el por qué. Porque Dios quiso amarnos. Porque Él decidió amarnos. Porque Él lo había decidido desde antes de la fundación del mundo. Usted lo puede encontrar de una manera, De la mano del Espíritu Santo, muy contundente para el entendimiento de los hijos de Dios. Pero muy profundo. Yo diría, inalcanzable para una mente natural. Lo puede encontrar en el primer capítulo, si lo quiere anotar y lo quiere leer en su casa. En el primer capítulo de la carta, escrita a los Efesios. Donde habla de ese amor que Dios había preestablecido desde antes de la fundación del mundo. Para todos aquellos que habían sido destinados a ser aceptos en el amado. Como decía esa canción que hace rato estábamos cantando. Pero me quiero concentrar ahora, Entre todos los por qué murió Jesús en la cruz. Me quiero concentrar en el amor. En el por qué fundamental. Que es el amor. Hay unas características donde usted en la teología lo va a encontrar con el término de atributos. Hay una muy particular donde en relación a la justicia dice Dios es justo, Que practica la justicia y todo eso. Pero en relación al amor dice de una manera muy contundente Que Él no solamente tiene amor y ama a los suyos. Sino que Él es amor. Usted lo puede encontrar esa en la carta del apóstol Juan. En la primera. Y cuando encontramos esa porción bíblica. Usted le puede dar un mejor sentido al siguiente pasaje bíblico al cual le voy a invitar que está en primera de Corintios. Primera carta de los Corintios capítulo 13. Bajo esa revelación de que Dios es amor. Quiero invitarte a que si estás ahí con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con el que viniste, le mires a su costado y le digas Dios es amor. Porque Dios no solamente te ama. Él es la fuente del amor. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros nos movemos en Él por medio de su palabra, nosotros estamos en amor. Y ahí es donde yo quiero hacer de alguna manera como un cambio. No va a ser ninguna herejía. Por eso justamente les nombré ese pasaje de primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan 4.8. Donde dice Dios es amor. Entonces, ahí creo que miremos todo el capítulo 13 de la carta de los Corintios. La primera carta. Y leamos. Y vamos a reemplazar cada uno ahí mientras sigue con su mirada. Vamos a reemplazar la palabra amor por Dios. ¿Sí? Para que tenga sentido lo que yo quiero hablar ahora y quiero compartir con ustedes a partir de este momento. Leo la palabra de Dios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor o no tengo a, a Dios, de nada me sirve. Es muy, muy importante que usted atienda acá lo que estamos queriendo compartir en esta noche, mi hermano. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar sus bienes? No solamente sus bienes. Por favor, les invito a que mediten esto que está aquí en la palabra de Dios. Dice, todos sus bienes para dar de comer a los pobres. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios diga que puede existir personas como estas y Dios diga, el cual no tiene trato con la mentira, que puede encontrarse en una situación que de nada le sirva? Es profundo, hermanos. Es algo que no está delante del tribunal de los seres humanos. Es algo que está solamente en el tribunal de Dios, porque ni usted y yo vamos a poder juzgar a una persona que hace magnitud de obra, renunciando a todo lo que tiene para dar su vida en favor de los necesitados. Y que si no está con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y por medio de su único acceso, que es Jesús, porque Juan 14, 16 dice que no hay otra forma de llegar al Padre sino por mí, cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que si hay alguno que no es cristiano e hiciese alguna actividad como esta que está descrita acá, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Si no está en Jehová, si no está sus ojos puestos en la cruz de Cristo, no le sirve de nada. No estoy emitiendo juicio, vuelvo a recalcar. No estoy hablando de nadie en particular, cada uno debe sopesar su propio corazón. Estoy hablando de una verdad bíblica que nos debería de apuntalar para caminar en el rescate de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que ustedes miren, yo voy a dar la vuelta a la página de mi Biblia, siempre en el capítulo 13, el versículo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza, ¿y qué dice? Y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Hace rato leímos hasta el versículo 3. desde el 4 al 12. Hace una exposición de lo que debería de ser el amor en medio de nosotros. Pero yo hice mi propia lista aquí. Obviamente, en relación a lo que leo a continuación, ¿verdad? Cuando leí en mi casa el versículo 4, 5, 6, hasta el 12. Hice mi propia lista. Cuando digo mi propia lista, es mi lista. Yo tengo que mirar mi corazón en esta lista. Porque de la manera en que yo viva va a denotar si verdaderamente yo estoy en la cruz con Cristo. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Gálatas, capítulo 2. Mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico, lo hago por amor a Él. Entonces yo hice mi lista. ¿Qué es el amor y qué no es el amor? Voy a arrancar porque no es el amor. El amor no es envidioso. Ahí todos ya sonamos. ¿Quién no ha sido movido en envidia? Y voy a llevarte un poquito más. Tal vez usted no va a tener envidia por sus hijos, ¿verdad? El progreso, la inteligencia, cómo Gaby va va desarrollándose en sus estudios, todo lo que Rebeca alcanza. Ahora pasó del prekínder, pasó al kinder y fue todo un acto cultural y nosotros nos gozamos. Yo no tengo envidia de ella. Yo no digo cómo no quiero que me alcance el día de mañana y hable mejor que yo, me va a comer mi trabajo de pastor. Esas cosas no me pasan por el corazón. Creo que a ninguno, ni siquiera a los impíos les pasan esas cosas por su corazón. pero vamos a ir, vamos a dar ese paso más donde Jesús nos dice ojalá lo hubiese dicho un solo hombre y este ojalá es una ironía, ¿verdad? Lo digo entre comillas porque la palabra de Dios es verdad, verdad que nos da la verdadera libertad. Pero Jesús dijo amad a vuestros enemigos. entonces ahí ni siquiera puedes ponerle a tu compañero de trabajo como tu enemigo, ¿verdad? Y tal vez no lo es luego y hasta tenés buen relacionamiento con él y te gozas compartiendo un asado con él pero envidiaste. El amor aquí, el amor que estamos describiendo, el amor no nos estamos haciendo referencia a emociones, hermanos. El amor es un estilo de vida. El amor es una vivencia. El amor es una conciencia de un estado en el cual te encontrás. Estás en Cristo. Y el amor no es envidioso. El amor no se cree más que nadie. El amor no es orgulloso. No es yeyapó. Ayer más de uno habremos dicho que los argentinos no tienen amor, ¿verdad? Yo tengo, le conozco al único argentino humilde. Allá está sentado paladino. Es el único argentino humilde que yo conozco y que lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Que no hay los argentinos humildes. Y aparte que no le gusta el fútbol. Y yo creo que por eso lo es humilde, ¿verdad? Pero eso como forma de broma nomás. El amor no es grosero. Por eso te vuelvo a decir, hermano, hermana, o me vuelvo a decir a mí mismo, ¿cuántas veces a las personas que les hemos dicho te amo les hemos dicho alguna grosería? Veamos si estamos mirando así como Israel fue forzada a mirar la serpiente en el desierto. Porque el Espíritu Santo es el que nos fuerza. El Espíritu Santo es el que nos convence de que hay una mordedura de serpiente cuando nos movemos con grosería, cuando nos movemos en forma egoísta, cuando somos de fácil enojar. Todo eso no es amor. El amor tampoco es recordar siempre el mal que se nos ha hecho una vez. Eso no es amor. El amor no es aprobar lo que está mal. El amor no es consentir, dejar no más pasar lo incorrecto. Eso no es amor. El proverbio dice que vale más la reprensión de un amigo que la adulación de un necio. Ese es el verdadero amor. la exhortación. Bueno, veo ahora mi lista y observo qué es amor. El amor es paciente. Ahí creo que todos nos fuimos al mazo de vuelta. La paciencia es una o es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo más escaso hoy en día. Nadie tiene paciencia por el prójimo, por el hermano. En las cajas del supermercado voy a poder ver la escasez del Espíritu Santo. La gente no tiene paciencia en el semáforo. Parece que esas bocinas dicen grosería, hermano, de la forma como la tocan. Si yo que hubiese un traductor de bocinas seguramente más de uno nos escandalizaríamos. bueno, el amor es paciente. El amor es amable. El amor es hablar la verdad. El amor es creerlo todo, esperarlo todo, aguantar y soportar todo. Eso es amor. ¿Por qué? Porque el amor permanece. Fíjense, por favor, conmigo ahí en el versículo 8, la primera parte del versículo 8, si dejaron sus Biblias abiertas en primera de Corintios, ¿qué dice? El amor nunca deja de ser. El amor permanece. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que narré en la primera lista, lo que no es amor, las emociones se confrontan en nuestro corazón y decimos por las emociones ofendidas, por las emociones dañadas, decimos ya no le amo, pero el amor permanece. El amor nunca deja de ser. O no pecó la humanidad, o no pecaste vos, o no pequé yo, y dejó de venir Cristo, dejó de estar el Espíritu Santo en medio de nosotros. No. El amor permanece. La promesa de aquel de aquel que hizo pacto con la iglesia, con su esposa, permanece inalterable. Porque el amor nunca deja de ser. Porque el amor es leal. Porque el amor es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. El amor, hermanos, el amor siempre va a buscar lo mejor. Voy a hacer una particularidad aquí de una vivencia en mi casa. Yo le amo a mi hija Gabriela. Dios sabe que la amo. Y yo creo que ella también. Para mí es un logro que esté acá mi hija. En serio le digo, porque ella me conoce con mis aciertos y desaciertos y que pueda sentarse a oírla a su papá. Para mí es una victoria. Pero nos encontramos en la organización de su quince. Los hombres, la mayoría, no voy a decir todo, somos horribles en este tema, hermanos. Somos lo peor que hay. Los hombres lo primero que hacemos cuando comenzamos a ver todo, cualquier cosita, una flor que pone un millón y eso. Entonces nosotros comenzamos a sacar nuestra calculadora y decimos, este puede ser el auto que le va a solucionar la vida a Luma porque tenemos un vehículo y nos solucionamos acá mil problemas. ¿Verdad? Los hombres, ¿sí o no? Por favor, ayúdenme, hermanos. Somos, no somos así. Pero las mujeres tienen, y cuando yo hago esos cálculos ¿los hago por qué? Porque aborrezco a mi familia porque la amo. Pero la mujer tiene otra particularidad que nosotros los hombres no tenemos y es la fe en amor que justamente Luma viene en una alianza muy sólida con Gabi fue la que se comenzaron a mover y tuvimos una hermosa fiesta de 15 ¿verdad? Que literalmente nosotros no podíamos haberla llevado adelante pero se desarrolló. Nos pusimos de acuerdo y bueno, y ahí estuvo. Pero estuvo el amor de su papá y de su mamá aunque aparentemente pareciera que nos contradecimos, no nos contradecimos porque Dios puso esas características aunque al mismo tiempo diferentes totalmente compatibles y totalmente se complementan cuando me refiero al hombre y a la mujer y se haya un equilibrio totalmente delicioso y sublime de los cielos para que se pueda desarrollar en la familia. Por eso que no va a ser bíblico nunca, jamás va a ser natural que en la casa haya un papá y otro papá o una mamá y otra mamá. Tiene que haber un hombre y una mujer, hermanos para que el verdadero amor pueda ser enseñado. Enseñado con equilibrio con el santo equilibrio de nuestro Creador el que nos da vida por medio de su palabra. Todas las personas, hermanos, todas las personas lo lanzo como una pregunta o tal vez como una afirmación pero andan buscando en qué gastar o en qué invertir su dinero, ¿sí o no? ¿Está mal eso? ¿Sí o no? No, no está mal. Es más, la palabra nos pide que por medio de la riqueza injusta ganemos amigos, ganemos gente para la salvación. Que sepamos dónde poner lo que tenemos. Le encontramos en la tercera carta del apóstol Juan a un hombre llamado Gallo que él usaba su confort, su casa, su dinero. ¿Para qué? para hospedar a los que predicaban la verdad. Está bien. Pero cuando yo estoy diciendo acá las personas buscan dónde gastar o invertir su dinero, yo quiero irme un poquito más. Diría, dónde invertir sus vidas, hermanos. y te quiero decir en esta noche varón, mujer, niño, niña, joven, el mejor lugar o la mejor inversión que vas a poder hacer es en el amor. Movete por favor en amor. Invertí tu vida, invertí tu dinero con paciencia, con amabilidad, hablando la verdad, creyendo, soportándolo todo, aguantándolo todo, permaneciendo leal, fiel, buscando lo mejor para los demás. Amén, hermanos. Porque el amor permanece para siempre. Quiero invitarte a que te pongas en pie mientras te leo el último pasaje. Me pareció tan de Dios cuando cantaban al iniciar la reunión, el culto, gracias por la cruz. Porque de eso se trataba hoy la predicación. Y mientras estás ahí en pie, quiero invitarte a que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, cerrá tus ojos, por favor. Cerrá tus ojos, este es un momento entre vos y tu Creador al cual te estás yendo. Aún en medio de mucha ignorancia que puede haber en nuestros corazones y en nuestras mentes, a Él nos estamos yendo porque de Él somos, en Él nos movemos, por Él existimos. Quiero que le digas al Dios de la salvación, al Padre de las luces, decirle, Padre, enséñame tu amor. Decirle otra vez, decirle ahí con tus palabras, Padre, decirle por favor, no te distraigas, decirle Dios, porque en tu espíritu cuando decís, porque tu intelecto comprende esta palabra, decirle Dios, Dios es lo más sublime que hay, es lo eterno, lo todopoderoso, aquel que lo sabe todo, que sabe aún los pensamientos y las intenciones más escondidas de nuestros corazones. Decirle Dios, enséñame el amor con el cual me amaste, por el cual moriste en la cruz, mi Dios, mi Señor Jesús. te voy a leer este pasaje y después en ese mismo espíritu ahí concentrado con tus ojos cerrados vamos a cantarle una vez más esta canción al Señor. Te leo nuestro versículo, bandera, a tu espíritu le hablo, varón y mujer, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado en la cruz, te digo, a tu espíritu te lo digo en el nombre de Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación que la luz, Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a nuestro amado Jesús porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece al Cristo y no viene a él, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, decirle a Dios yo quiero la verdad de tu amor, decirle, Dios yo quiero la verdad de tu amor, mas el que practica la verdad bien a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.